La temporada 2013-2014 fue el culmen de una era para el tercer equipo de España en cuanto a clasificación histórica. El Atlético de Madrid volvía a coronarse como campeón de la Liga casi dos décadas después. Entre medias, una época de altibajos, incluyendo un descenso a segunda división. En ese proceso de regeneración llegó a la entidad colchonera nuestro protagonista de hoy. Luis Amaranto Perea aterrizó en Europa con 25 años para unirse al Club del Manzanares. No muchos podían prever que el central colombiano se convertiría en el futbolista extranjero, con más partidos de la historia del conjunto rojiblanco. Bueno, muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe, pero bueno, de momento disfrutándolo y orgulloso de poder llevar este tan anhelado y tan prestigioso título de ser el extranjero que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Perea llegó procedente del Boca Juniors de Carlos Bianchi. Casualmente, una temporada después, coincidiría con el Virrey, también en el Atlético. El defensa cafetero formó junto a Pablo Ibáñez una pareja de centrales que acumuló varias temporadas en el equipo titular rojiblanco. Grandes tardes para los aficionados del Vicente Calderón, aunque también decepciones. De jugar en Europa, pasando por finales de temporada en tierra de nadie, a alzar tres títulos continentales. La verdad es que el club ha crecido tanto que si lo hubiéramos pensado cuatro años atrás, que iba a estar en este nivel, en estas instancias, era imposible. Yo creo que nadie imaginó que el club iba a crecer tanto en todos los aspectos, desde lo económico, desde lo deportivo. Hoy es un club que se ha ido instalando de a poco en los primeros lugares. Y la verdad es que es emocionante encontrar no solo un equipo, sino una afición que conecta realmente con todo lo que significa el Atlético de Madrid. Hoy es un equipo fiable, muy sólido, muy sólido. Un equipo incómodo para los equipos más grandes a nivel de Europa. Yo digo que tuve suerte porque hice parte de ese cambio, de ser un equipo que optaba casi a pelear por Europa League y a cambiar la historia entregando títulos a la institución, por lo cual, orgulloso. Para el exjugador hay un claro máximo responsable de la metamorfosis del Atlético de hoy. Alguien que también le ayudaría mucho en sus primeros pasos como Rojiblanco. Sin duda el único responsable de todo lo que le pasa al Atlético de Madrid hoy se llama Simeone. Me alegra mucho porque lo tuve de compañero y lo tuve de entrenador. Y se le veía ya en sus inicios que su carácter iba a terminar siendo el que dominara el equipo. Creo que vendrán muchas cosas mejores de las que ya he vivido en el club y ojalá sea de la mano de Diego. Y casualmente la primera persona que me ponen de habitación es el Cholo Simeone. Una persona que había sido referente a nivel América. Los nervios eran máximos. Pero bueno, al final me ayudó mucho, me orientó y para mí fue muy importante. Sus grandes actuaciones defensivas le convirtieron en un jugador muy querido por la afición colchonera. Su única cuenta pendiente, celebrar un gol como Atlético. Aunque lo consiguió a medias, precisamente en el derbi madrileño frente al Real Madrid. Pensé que me iba a retirar sin sentir la sensación de convertir un gol. Realmente no era algo que me quitara el sueño. Mi prioridad era, lógicamente, defender y hacerlo bien. Es cierto que le convertí a la Real Madrid un gol legítimo y que no pudo ser. Al final, el fútbol, creo que no pasa absolutamente nada. Lógicamente, hubiera sido para mí muy bonito haber marcado mi primer gol. Y nada más y nada menos que ante el rival más importante que tenemos. El futuro del ya exfutbolista podría estar en los banquillos. Pero Luis Amaranto Perea no se olvida de sus orígenes humildes. Sí, en Colombia estamos intentando cambiar muchas cosas. En mi academia hay niños de 5 hasta 14 años. Creo que en Colombia es muy importante hablar del fútbol en jóvenes. Porque nos falta mucha preparación. Cuando yo abandono mi casa y le digo a mi padre, me voy de mi casa y quiero ir a pelear por mi futuro. Imagínate si le iba a alcanzar a mi padre para mantenerme a mí fuera de la ciudad y para mantener a mis hermanos. Entonces me hice heladero. Empecé a vender helados para ser independiente, para poder asumir mis gastos. Godín amenaza seriamente su récord de partidos disputados. Pero el recuerdo de un jugador tan querido como Perea ya es imborrable para el Atlético de Madrid y también para su afición.